Savital siempre te da más. Flavia, te ves súper linda y tu cabello hermoso. ¿Qué hago para tenerlo así? Fácil, tienes que usarnos Savital con colágeno. Claro, Savital con colágeno le da elasticidad y resistencia a tu cabello. El colágeno es una proteína que le da mayor resistencia y elasticidad a tu cabello. Cuando el cabello no tiene elasticidad, se quiebra más fácil y se cae. El colágeno le da elasticidad a tu cabello, haciendo que se quiebre menos. Y se caiga menos. Uy, Meli, me encantaría probarlo. ¿Pero y el precio? Tranquila, con Savital no tienes que preocuparte por el precio. Savital te da más con el nuevo Super Sachetón que trae el doble de contenido por un sol. Savital te da más, el doble contenido por el mismo precio. Además, déjate el cabello fuerte, brillante y hermoso. Y tú, ¿qué esperas para probarlo? Cámbiate ya al Super Sachetón de Savital que te da el doble de contenido a solo un sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!